Nos acompaña en el día de hoy el senador de la provincia Duarte, don Franklin Romano. Señor, ¿cómo está usted? Romero. Romero. Muy buenos días, amado Guillán Carolina. Lo que pasa es que pensé en el doctor Romano, tú ves. Sí. Es mi amigo. Es mi amigo. No, pero también un gran amigo, doctor Romano. ¿Cómo tú estás? Muy buenos días. Yo estoy muy bien. Buenos días, señor. ¿Cómo tú estás, Franklin? Yo estoy bendecido. Qué bueno. Me siento muy bien, satisfecho. Muy bien, físicamente. Sí, gracias a Dios. Y eso, gente tuya está muy bien. Ah, muchas gracias. Es muy importante. Carolina. Buenos días. Engalana realmente aquí este set. Bienvenido al programa, Franklin. Gracias. Y ya, ni se diga, Francis. Buenos días. Saluda, doña Lourdes. Te está mirando, te está bien. Saludos, doña Lourdes. Un abrazo. Cuénteme, amado. ¿Qué tú has hecho durante estos casi cuatro años de senador? ¿Y qué tú pretendes hacer en caso de que obtenga la senaduría? Y digo en caso de, porque estamos en una tómbola y no se sabe qué puede pasar. Además, hay un buen candidato del otro lado. Estamos en un certamen electoral, eso es así, y estamos trabajando justamente, no para retener, sino para seguir con el cambio. Nosotros hemos trabajado en los tres pilares, que son nuestros roles, que es legislar, fiscalizar y representar. Y aparte hemos adicionado dos roles, que es gestionar y diligenciar, que nos han dado muchos resultados. ¿Sabes lo que yo digo aquí? Y justamente... Que tú te metes en lo que te importa y en lo que no te importa. Te he escuchado. ¿Tú me has oído? No, dicen que yo no veo el programa, pero justamente ese día lo ven. Es político. ¿Aprendeó ya? Entonces, sí. Entonces, es muy importante lo de gestionar. Y justamente el presidente Abinader me lo dice, que esa parte le satisface de mí, porque yo gestiono, no dejo las cosas en el aire. Y lo que hemos logrado acá en la provincia de Duarte, y muchas de las obras en San Francisco y en Macorís, principalmente, ha sido fruto, no de la gestión del legislador, sino del que gestiona y diligencia, como son las obras que se están construyendo, las obras que hemos entregado, que creo que nunca en la historia, a través de un legislador, llámese un senador, habían venido tantas obras. Y que se convirtiera ese senador en veedor de todas las obras de la provincia de Duarte. Y eso lo hemos hecho. En la parte legislativa, pues, hemos hecho grandes aportes, como es declarar la provincia de Duarte como una provincia ecoturística, la ley de mecenazgo, que siempre lo voy a mencionar por la importancia que tiene, que la gente debe de conocerla. Entre otras, ahora estamos trabajando justamente con lo que es la creación del Cuerpo de Bomberos, que es una dirección que sea independiente de los ayuntamientos. Y eso creo que lo vamos a lograr. Está conociéndose en una comisión bicameral. ¿Hay una ley en ese sentido? Hay una ley, sí, que es un anteproyecto que sometimos. Se sometieron siete. Y justamente el que está conociéndose es el nuestro. Con toda la asesoría del general Luis Esmuldo, que fue quien trabajó conmigo justamente ese anteproyecto. Muy importante, muy importante. Tenemos también lo que es la ley de… Escúchame un momentito, antes de… porque después vamos a pasar a que los muchachos te hagan alguna pregunta. Pero la pregunta es, ¿qué tú ves con ese proyecto de convertir a los bomberos en una dirección frente a cómo funciona ahora? ¿Por qué es mejor aquello y no lo que está pasando? Lo primero es que los bomberos tienen que estar independientes. No pueden depender de un órgano como el ayuntamiento o los ayuntamientos que no han podido con los mismos ayuntamientos justamente porque el presupuesto que reciben es muy limitado. Entonces, los bomberos, que son los más mal pagos, los más mal pagados, no tienen ningún tipo de dignidad. No hay un seguro que realmente le diga que en su tiempo de retiro ya puedan tener una vida con dignidad. Pero no solo eso. Nosotros, los que hemos vivido en Estados Unidos, sabemos la importancia de un bombero. Un bombero está por encima de cualquier ente, llámese policía, llámese cualquier institución. Y aquí, sin embargo, no hay respeto para los bomberos. Una observación, senador. La parte de los municipios, realmente... Municipalistas, hay que tener cuidado. Los municipios tienen por ley un 10% del presupuesto nacional y solamente reciben apenas un 3% o menos de un 3%. Son 158. Esas son las cosas que justamente tenemos que trabajar a futuro próximo porque no solamente los ayuntamientos, si buscamos deporte, si buscamos cultura... El mismo Estado de Derecho que se establece por la ley de... Por lo que es la ley de organización judicial, establece que sea un 6% y apenas recibe un 3%. Miren lo que tuvimos que hacer. Realmente, el pueblo empoderarse para lograr el 4% para educación. Y eso tenemos que hacer también lo que es salud. Nosotros abogamos porque el presupuesto de salud sea de un 5% inmediato. Y estamos trabajando para eso. Tú debieras promocionar un taller tipo diplomado con los regidores. Yo estoy seguro que la mayoría no sabe a qué van a los ayuntamientos. Con Francis, que le dé ese taller. Mira, justamente... Tú tienes un espacio ahí muy bueno. Bueno, justamente aquí tenemos un regidor, el regidor más joven. Este no es el presidente de la SAC. Víctor Ernesto. No, no. Él es vicepresidente. Él es vicepresidente. Víctor Ernesto, el regidor más joven que tenemos ahora. Hijo de Víctor Abreu, amigo tuyo. Sí, mi amigo. Víctor José. Y sí, mira... Pero sería bueno que... No solamente eso, sino porque a veces llegamos a la política como yo. Yo llegué a ostentar un cargo como diputado y no tenía mucho conocimiento. Entonces, ¿qué yo hice? Prepararme. Yo hice prepararme. Exacto. Yo empecé a prepararme, a leer. Y eso es lo que yo le digo a la juventud, que participen en política, que participen en política, que sean parte realmente del sistema político de la República Dominicana. Porque cuando tenemos los problemas y conocemos los problemas de abajo, tenemos las soluciones arriba. Franklin, te hemos visto activamente en las calles. Ayer hubo un mano a mano. Sí. Según veo que Marcos Santos nos los proporcionó. ¿Cuál es el sencleto? Que a propósito está aquí con nosotros. Que está aquí con nosotros. Tiene su camarada, su amargo, adiós. Pero bueno. Fundador de... Fundador de mañana, es cierto. Sí, adiós. Bueno, no te pongas bravo, Marcos. Una estrella. Una estrella. ¿Cómo es? Ah, está contento. La preguntita. La pregunta. Senador. Sí, uno de los comunicadores más completos que tiene San Francisco. Sí, sí, sí. Y cronista deportivo importante. No, es completo. Es decir, aparte de los políticos y los demás. Mira, ¿cuál es el... ¿Qué usted recoge de la gente que usted se le aproxima? Porque los mano a mano usted aproximarse al pueblo. Sí. Y tiene ese favor y esa popularidad que nosotros conocemos, pero ya no en el pueblo. ¿Qué usted ha sentido de su gente? Mira, eso es algo muy particular realmente porque uno se encuentra con toda clase de situaciones. Pero en el 98% nosotros podemos decir que realmente mucha satisfacción la gente nos recibe, nos invita a pasar a la casa, contentos con la labor que hemos hecho, tanto el presidente Abinader como Franklin Romero, su servidor. Y nos dan ese apoyo, nos lo manifiestan. Y no hemos visto como se veía antes. Que antes cuando tú hacías una caminata, tú encontrabas gente con banderas de otros partidos, haciendo las señales de esos partidos. Sino que la gente se ha sumado tanto. Como quien provoca. Sí, pero y están respetando y eso es importante. Ok, eso es muy importante. Entonces gente que nosotros nos vimos en el 20, que nos vimos en el 16, porque recuerda que en el 20 fueron unas elecciones muy diferentes, fueron una campaña como nunca se habían vivido. Y ahora estamos teniendo ese contacto con la gente directamente, de tú a tú, mirándonos a la cara. Ese punto que tú dijiste ahora mismo, no es lo mismo. No, hay gente que no nos vieron realmente. Elecciones en Suiza, parece ya. Hay gente que no nos vieron. Entonces nosotros, el partido, de forma institucional, ha buscado que tengamos un acercamiento con la gente. El presidente lo está haciendo, lo están haciendo los diferentes candidatos en todo el país. Y ayer recorrimos tres zonas, de las 19 zonas que tiene el PRM. Hoy estamos recorriendo lo que viste el Valle, la zona U, la zona Q, con la gente del partido. Llegamos 50, 60 del partido y se nos unen 100, 200 personas. Podemos ver imágenes incluso de lo que pasó ayer. Vamos a ver si tenemos imágenes ahí. Lo único malo realmente de eso es mano a mano, es el sol. Bueno, aquí estamos. Bueno, mira. Lo que acaba de decir. Nos cayó. Miren cómo estamos sudados, mojados. Miren esa viejita tan querida, de los rieles. No, pero eso... Eso, yo disfruto eso realmente. Porque eso es como, qué sé yo, te llena de satisfacción, que te reciban con ese cariño. Recuerden que los políticos siempre han sido mal vistos. Siempre dicen que son personas que solamente salen en tiempo de campaña. Es que han apostado por ser mal vistos y eso tú lo sabes. Bueno, justamente. Tú mismo, tú incluso una vez lo dijiste. Que una vez, sí, que uno apoyaba a los políticos y no aparecían. Exacto. Por eso nosotros estamos haciendo la diligencia y nosotros estamos mandando a hacer el mandato. Por esa razón tú tienes la posición que tienes. Entre gente incluso que no es de tu partido. Así es. Carolina. Porque era lo que yo siempre he dicho. Te metes en lo que te importa y en lo que no te importa. Y eso es lo que uno espera de un político. Realmente me importa todo. Bueno, sí. Y me debe importar todo. ¿Me entiendes cuál es el significado que yo le quiero dar? Lo que tú quisiste decir que situaciones que son propias de otro funcionario. Exactamente. Yo me inmiscuyo. Exactamente. Carolina. Jerjan tiene una pregunta. Bien, senador. Hace unos días aquí en San Francisco se estuvo llevando a cabo el proceso de la Semana Saludable. En esta ocasión. Felicitarte por esa iniciativa. Y nosotros hemos estado haciendo un llamado precisamente a la comunidad legislativa de nuestro país. Porque le envío una fotografía al equipo de producción para que usted vea alguna diferencia que hay entre lo que tiene que ver con las comidas o bebidas azucaradas frente a las que no tienen azúcar. Resulta que, mire, escúseme la publicidad. Ese jugo rica con azúcar cuesta 63 pesos. Pongan la otra foto. El que no tiene azúcar, que es más saludable, cuesta 73 pesos, 10 pesos más. Eso tiene una explicación. Entonces, está bien, tiene una explicación, pero deberíamos nosotros promover que eso sea más barato, porque entonces estamos promoviendo los contrarios. Ahora bien, vamos a... Teóricamente es más saludable. Promovemos a través de esa campaña la reducción del uso de plásticos y vasofón. ¿Qué resulta? El hijo de Fulvio lo estableció aquí. ¿A qué se debe? Sí, pero está bien. Puede tener 10.000 explicaciones, que no debe ser más caro. Pero miren, un vasofón de 8 onzas, el paquete, cuesta 79 pesos. Si pueden ir cambiando, muchachos, para que la gente vea, el mismo vaso de papel Bionature, es una marca, cuesta 121 pesos. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Se está promoviendo que se use el foam y el plástico frente al papel, que es biodegradable. Ese es el 16 onzas, el foam cuesta 119, cuando buscamos el mismo vaso, pero de papel, que es biodegradable, cuesta 182. ¿Qué podemos hacer con eso? Usted como legislador. Mire, usted sabe que... Que de materia prima se consigue más rápido, porque el foam se vuelve a reformar. Sí, pero lo que él está diciendo es que se está fomentando a consumir esos productos a través del precio que se está presentando. Entonces, hay una institución que se llama Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que está totalmente desvirtuado de lo que tiene que hacer, porque realmente es para estabilizar los precios acorde a los productos que se utilizan. Miren, la ley 225-20, que nosotros justamente aprobamos en el Congreso, que trata sobre residuos sólidos, una parte de la ley manda a eliminar totalmente lo que son los plásticos y demás. Ya muchas empresas lo están dejando de utilizar. Ahora, lo que tiene que ver con esto, esto tiene que ver porque hay una ley que lo controla, tiene que nosotros someter quizá una resolución que busque que se regulen esos productos. Justamente en el Senado se conoció un anteproyecto de ley, que ya hay proyectos en el Senado, que trata sobre los alimentos en los restaurantes, que tienen que llevar los nutrientes. Ahora, y eso es lo que estamos nosotros haciendo, justamente eso. Y eso tú puedes entonces buscar la comparación de los precios. Hay que buscar en lo que tiene que ver con los impuestos, para que esos productos puedan llegar más bajo al consumidor. Y puedes entonces consumirlo y eso va a fomentar justamente lo que tú dices. ¿Qué tipo de papel ustedes utilizan en la oficina senatorial? O sea, ¿qué tipo de productos? En papel. ¿Usan vaso plástico, lo usan de papel, los platos? No, nosotros usamos cristal. 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 Senador, dos preguntas. Aprovechar el tiempo y el momento. San Francisco de Macorís y la provincia entendemos, y se ha vendido, que en este gobierno es donde más proyectos se han hecho, o se han iniciado, o se le ha dado continuidad. Exacto. Pero ciertamente, desde el gobierno de Danilo Medina hemos estado inaugurando obras como la circunvalación, el hospital, y ahora también. Se nos han dado fecha. Hemos estado anunciándose. Se nos han dado fecha, ha hecho la gobernadora, y no se ha cumplido. Y otros proyectos importantes, como el puente de la 27, la cañada grande, que se inauguró solo una parte. Como que hemos sentido que los proyectos están, pero no culminan. De culminarse. Sí, como que es un proceso muy lento. Nos gustaría escuchar. Y hoy estamos a 7 de mayo. Una información que nosotros podamos decir a los varios meses. Bueno, el senador tenía razón. No nos ha dado otras fechas. O sea, la realidad tal cual de esto. Y la otra preguntita, que tiene que ver con su proyecto político para ahora, cuando vuelva a ser elegido como senador. Gracias. ¿Qué visión tiene usted, o qué proyectos tiene visualizado, pautado, someter al proyecto en beneficio de la provincia y del país? Correcto. Mira, lo que tiene que ver con las obras, ya es cierto, se han anunciado, se han dado fechas de inauguración. Y ha sido muy complicado. Y eso tiene que ver justamente con la burocracia que se está viendo ahora, con lo que se está buscando la transparencia, con la falta de seguimiento, en algunos casos, de algunos funcionarios, con lo que tiene que ver con los contratistas, que hemos tenido contratistas malos también, no solamente aquí, sino en el país. Antes tú tenías una obra y tú financiabas la obra al Estado, al gobierno. Ahora no. Ahora, cuando tú haces una parte de la obra que tiene que cobrar, lo manda a una cubicación, esa cubicación, los trámites ahora son mucho más... son difíciles ahora, por la transparencia que se está buscando. No obstante, son obras grandes. El hospital es una obra que se hace entre días. Nosotros nos llevamos a veces al contratista, que dice, la vamos a entregar en agosto, la vamos a entregar en diciembre, la vamos a entregar en agosto y a veces no sucede. En el caso del hospital, se está trabajando muy, muy, muy fuerte en eso. Ya se está equipando lo que es la primera fase y la segunda fase. No es una obra que se hace en cinco años. Si buscamos las obras de los hospitales, nosotros encontramos en el país entero con todos los hospitales intervenidos. Y justamente el COVID fue una cosa favorable que tuvimos por el COVID, darnos cuenta del sistema de salud que tenemos en el país. Y entonces, algunas obras que se han entregado, por ejemplo, la cañada grande, se inició la primera fase, se está haciendo por fase, justamente por presupuesto. Hicimos nosotros lo que es el puente de Uganda, ya se está entregado. La circunvalación, nosotros encontramos esas obras paradas. Recordemos que entramos en tiempos de crisis, donde había un presupuesto ya agotado. Que ya no deberíamos hablar de eso, porque ya tenemos tres años y pico. Pero yo le voy a poner, le voy a hacer un ejemplo que tiene que ver con obras. Yo estoy construyendo un restaurante aquí en San Francisco de Macorís. Y hace un año. Un proyecto tuyo privado. Un privado, totalmente privado, que no tiene que pasar por ninguna burocracia. Solamente hay que pagar esto y hay que hacer un cheque o hacer una transferencia. Y yo llevo un año haciendo el restaurante y son 500 metros. El hospital tiene casi 50 mil metros de construcción. Hay que equiparlo. Ahora mismo, una cosa que no se concebió en el inicio de ese hospital, el sistema de energía. Hay que hacer una subestación para el hospital y no estaba concebido. Entonces, son cosas que hemos ido retomando. Nosotros tuvimos que cambiar el modelo. ¿Cómo va a ser que un hospital no tuviera una subestación? Bueno, así es. Entonces, bueno, lo que sucede es que yo no soy ingeniero eléctrico. Yo sé lo mismo de eso, lo mismo que tú de astronauta. Entonces, pero sí es una preocupación y estamos trabajando justamente para eso. Y eso prolonga entonces que se haga. La Avenida Circunvalación es una obra que viene también del gobierno pasado. Que son iniciativas nuestras, tanto el hospital como la Avenida Circunvalación, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Las resoluciones que sometimos nosotros y que se iniciaron, como es la carretera San Francisco-Río San Juan, que fue una iniciativa nuestra. Y se inició en el gobierno de Danilo Medina. Se avanzó quizá un 20% en esa obra. Luego no agarra el COVID, no agarra la obra totalmente parada. Y todos nosotros queremos retomarlo con presupuesto nuevo. Y ha sido bien complicado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con la Avenida Circunvalación? Cuando llegamos a la Circunvalación, estaba parado totalmente. Pero la gente solamente está mirando la entrada y la salida. La entrada y la salida. Y no ven que son 10 kilómetros que tenemos. Y cuando nosotros llegamos, todo estaba parado. ¿Pero por qué estaba parado? Porque ahí hubo una expropiación del terreno que se ocupó. Y nunca se le había pagado a los propietarios. Y ellos pusieron objeción a que se continuara esa obra. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿En forma de expresión? ¿Qué hicimos? Yo reuní a todos los propietarios y lo llevé al Ministerio de Obras Públicas. Lo senté con el ministro. Y le dije, ministro, mira, aquí están los propietarios de la circunvalación. Los detenidos de la circunvalación. Propietarios. Aquí está el ministro con el que ustedes van a negociar. Sin intermediarios. Porque había unos intermediarios también que hacían que las cosas fueran más difíciles. Bueno, se le pagaron 387 millones de pesos. Pero esto también fue un proceso. Y yo, muy responsable, que hasta el ministro se incomodó conmigo. Yo le dije, bueno, yo llego hasta aquí. Ahora bien, yo no lo autorizo a ustedes de que dejen que entren a trabajar. O no ubicarte ese problema. Y el ministro me dice, no, pero así no. Si no, le digo, no, porque a mí me van a ver la cara. Usted sabe que con los gobiernos hay que tener mucho cuidado. Porque hay expropiaciones aquí del tiempo de Balaguer que todavía no lo han pagado. Tú le dejaste esa guapita ahí. Pero logramos, logramos. Lo aclaraste ahí. Sí, pero logramos la negociación. Se le pagó a todos. ¿Y eso fue cuándo, senador? Eso ya hace dos años atrás. Dos años. Dos años atrás. Y de ahí para acá se ha estado trabajando. No es una obra de... Lento. Recuerden que la circunvalación, aunque es una buena obra, pasa por el lugar donde pasan todas las aguas de San Francisco de Macorís. Sí, también. Y ahí hay un problema muy grande. Esa obra lleva cinco puentes. Todo eso está ya prefabricado, lo que son las vigas y demás. También estaba concebido que fueran dos carriles. Se amplió en los puentes para una segunda parte, entonces, a poder ampliar. Porque aquí en la ceja era angóstol. Exacto. Pero no es una obra de dos días, señores. No es asfaltar. ¿Cuánto sería, senador, entonces? Como de ocho años, más o menos. No, no. La obra... ¿En qué año se inició la obra? Hay que matizarla. ¿En qué año? ¿En ocho años? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, no. Fue en el gobierno de la Comunicidad, el 18, el 18, el 18... No, 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 no. Realmente, ese es un proyecto que viene a través de dispólito, que lo ha pedido ahora. Y inició la obra real cerca del 2018 junto con el hospital. Correcto. Entonces, partiendo de esa información... Entonces, vamos a darle tres años de trabajo. Ok. La segunda pregunta. Propuesta legislativa. Sabemos que ha hecho muchísimas cosas... No, pero no ha dicho más o menos cuándo estaría listo. Yo creo... Mira, yo le voy a decir la circunvalación. Ya logramos la parte legal, que es muy importante, que es pagarle a los propietarios. Ahora, la circunvalación tiene dos etapas, que es la entrada y la salida, y luego, entonces, los puentes que van a cruzar por Antonio Sumán y la carretera San Francisco-Nago. Ya se están haciendo los pilotes justamente para eso. Sin embargo, nosotros pretendemos terminar ya de asfaltar la circunvalación porque está casi listo para asfaltar, casi está listo para asfaltar. Incluso hay un tramo que nosotros fuimos a ver que ya tenía las mallas para tirar el asfalto, que es una malla que le ponen para amortiguamiento. Y que se abra, y se abra con un semáforo en cada sitio en lo que se hace la otra parte. Porque realmente es una necesidad la circunvalación ahora por el tráfico que estamos entrando a San Francisco de Macorís. Según me dijo el contratista, con quien ya tengo ya una relación justamente de fiscalización, que le estoy dando seguimiento, ellos pretenden este año, contestando a Carolina, este año, no sé si sería antes de agosto, entregar una parte ya de lo que es la circunvalación. Sí te puedo decir que fuimos a fiscalizar a Constructor Estrella, Cero Estrella, y pudimos ver que todas las vigas del puente ya están hechas y todos los pilotes están tirados. O sea, que va a ser mucho más fácil, más rápido. Pero sí va a ser una obra, nosotros vamos a terminar muy pronto. ¿Propuestas legislativas, Fran? Bueno, propuestas legislativas, ya yo le mencioné lo que son, legislativas primero. Para su nuevo periodo. Legislativas, miren, primero la continuidad a los anteproyectos que sometimos, como le dije, la creación del cuerpo de bomberos, que ha que dar continuidad. El anteproyecto de medidas telemáticas, que es un proyecto muy importante, que tiene que ver con los feminicidios. Ustedes saben, y ya como abogado, Francis, usted como magistrado también, que fue en su momento, saben que una mujer iba a poner una querella contra un hombre y le entregaban una orden de alejamiento a la mujer para se la entregara al hombre. Y ahí mismo el hombre mataba a la mujer. Ahora las cosas han cambiado. Ya no le entregan la orden a la mujer, sino que le mandan la orden de alejamiento al hombre. Pero tampoco eso ha evitado que el hombre llegue a la mujer, la mate y también se mate él. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver? Estudiamos cuál es el proceso, el trayecto del hombre acercarse a la mujer. Entonces, sometimos el anteproyecto de medidas telemáticas, que es un dispositivo tipo brillete, brazalete, que puede estar la mujer o puede tener el hombre también. Y eso hace que esté monitoreado y que haya un acercamiento tipo GPS y que se pueda mandar una alarma de que el hombre llegó. Entonces, salió ahora en un periódico, que es bueno que lo miren, porque es muy importante que ustedes le den seguimiento. El anteproyecto es de castración química, donde nosotros estamos buscando castrar a los violadores. No es castrar en el sentido de estirparle los retículos, que es lo que la gente aprende. Sino que es un sistema de castración hormonal, a través de una inyección, de una persona que es reincidente. Miremos primero al violador como una persona enferma. Sí, claro. Entonces, esto es a través de un proceso con psicólogos, psiquiatras. Cuya cura sería dejarlo que no le dé nada. Bueno, lo que buscamos con eso es matar el líbido. El líbido. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente dice, no, pero entonces y la mano. No, porque el cerebro que manda las manos, el cerebro que manda los ojos. Entonces, no le da ese deseo. Ahora, eso para reincidentes. Si una persona es sentenciada a 20 años por una violación y él quiere, porque es voluntario, él quiere aceptar la castración química, entonces se le reduce la pena. En el reincidente debe ser obligatorio. Eso es un proyecto muy importante que tenemos que darle. Y de una generación del derecho de determinación muy importante, porque sería una nueva versión del Estado castigador. Seguimos trabajando con el proyecto de primer empleo, que justamente se aprobó ya en la Cámara de Diputados, el proyecto. ¿Qué dice, Amado? Él se le zafó, pues. Es una especie de pena de muerte. No, no, una especie de muerte, pero ¿y la muerte que tú le das a un niño que violaba? No, 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 la niña. ¿Y el derecho de los niños, niñas y adolescentes? Senador, ¿qué vamos a hacer con la sangre en este país? A propósito de que alguien me esté escribiendo acá sobre... La sangre yo creo que hay que monetizarla. Monetizar. Monetizarla. Yo creo que debemos empezar a comprar la sangre para que la gente aporte. ¿No sería mejor crear un registro electrónico de sangre? Que el Estado tenga el control de la sangre. Por ejemplo, usted va ahora mismo a la Cruz Roja y pregunta... Ellos lo tienen. Ellos tienen, pero de los donantes. Exacto, los donantes. Si hay una catástrofe ahora mismo, hay una emergencia, un terremoto, y necesitamos 5.000 pintas de sangre, el Estado no tiene donde buscarla, porque no tenemos un registro electrónico. Mira, es muy importante eso que has dicho, y vamos justamente a mirar para ver si eso lo podemos hacer mediante ley. Y la cédula también. No, porque la cédula lo tiene ya. Ya hay una base de datos. La cédula tiene una base de datos. No, no, y las instituciones de Castro ya tienen un uniforme tipo de sangre. Lo que digo a monetizar es justamente que las personas pueden hacer uso de su sangre que les pertenece, en vez de donarla, tener una remuneración por igual. Un incentivo, que puede ser el seguro Senasa, que puede ser la tarjeta de solidaridad, como ustedes quieran, ¿verdad? Correcto, sí, yo creo que sí, que es muy importante. El senador, espérate. Yo tengo una... Hay bancos de esperma. Sí, exactamente. Hay bancos de órganos. Entonces, yo creo que es una ley muy similar. Claro. Mira, me voy a meter a lo municipal. Nosotros hemos visto cómo San Francisco de Macorís se ha ido desarrollando. Incluso, a veces me sorprendía cuando Siquio decía que había en curso una cantidad enorme de urbanizaciones. Todo eso encierra un territorio. Ahora, el presupuesto distribuido en la forma que está distribuido por la ley 176, a veces limita o deja de visibilizarse barriadas muy grandes. En este caso, Vista del Valle, que tiene una complicación directa con el tema del territorio, del terreno, que es propiedad de un señor Vargas o de una familia de Moca. Y muchos de ellos quizá han podido comprarle a sus dueños y han logrado... Pero hay una cantidad de obras importantes, privadas, que tienen un valor... ¿Aquí no hay aire? Sí, sí. Lo que pasa es que estamos encendiendo una cosa. Entonces, mi pregunta, senador, mi pregunta, que yo la propuse en mi campaña. Yo la propuse en campaña. Atención esto. Y a Vista del Valle, porque el senador, tengo entendido, va esta tarde al mano a mano. ¿Estaría usted dispuesto a llevar la propuesta de fe y de comiso al Estado Dominicano de los terrenos de Vista del Valle? Y es cuestión de facilitar, no que se les regale, sino que cada quien que vaya a regularizar su propiedad, lo pueda hacer a través de un fideicomiso. Bien. Y a la vez, el proyecto que yo tengo de convertir a Vista del Valle... En municipio. En distrito municipal. Bien. De San Francisco de Mancón. Adelante. Lo primero es que realmente tenemos una situación de habitar. Es una propuesta... Tenemos un problema de... Real. De... Primero de ocupación, tenemos un problema de invasión y tenemos un problema de derechos adquiridos. Aquí están los abogados. Ustedes saben mucho de eso. Precisamente por eso el propuesto del fideicomiso. Y justamente se han entregado más de 90 mil títulos a nivel nacional, fruto de eso que tú dices. Lo que tiene que ver con San Francisco de Macorís, no solamente San Francisco de Macorís, eso lo tenemos nosotros en la provincia. Principalmente vamos a hablar de San Francisco, Vista del Valle, los grullones, los espínolas, entre otros, los vargas, esos terrenos que están por allá donde está el vertedero, que ya está todo ocupado. Vamos a decirlo para que se vea más bonito. Bueno, ya el departamento lo compró. Entonces, tenemos dos vertientes. El Estado tiene que ser muy cuidadoso. Primero, si va a expropiar esos terrenos que tienen un derecho adquirido porque han titulado y la Constitución lo garantiza, esa propiedad siguen siendo esas personas, esas familias. Entonces, expropiarlo a través de esa familia que ya nosotros presentamos justamente al presidente cuatro lugares aquí en San Francisco de Macorís para que sean expropiados en conjunto con las familias, nos reunimos con las familias y hicimos una propuesta al Estado para que los propios puedan titular a esas personas. ¿Cómo? Bueno, sin ningún costo para ellos, pero que puedan tener un derecho ya adquirido por el Estado. ¿Por qué? Donado por el Estado. Porque el Estado, a través de la Constitución, es garante de los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vivienda. Entonces, el Estado está trabajando bien. Por lo tanto, si logramos eso, pues vamos a tener entonces muchas personas... Pero no cree usted, senador, que sería más provechoso y mucho más viable para el Estado. Primero, formatear lo que es el fideicomiso y que la gente que ha podido construir, óyeme esto, una vivienda que mínimo le doy un valor de 8 y 10 millones de pesos, tiene con qué pagar a un precio módico el terreno y el Estado no carga con eso y lo haríamos más fácil. Francis, Francis, eso nosotros no lo vimos con los tres ojos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es? En los tres ojos, en Santo Domingo, que se vendieron unos terrenos. No se estaría legalizando. Esto era directamente con los propietarios y senadores. No, porque el Estado tiene que tener mucho cuidado porque cuando hay derechos adquiridos, el Estado no puede intervenir a menos que no sea a través de una expropiación. Pero entonces estaríamos legalizando la invasión del terreno. Esa es la otra vertiente. ¿Te recuerdas que te dije dos vertientes? Entonces, mira, mira, justamente cuando yo abrí mi teléfono, uno siempre va mirando cositas y decida un consejo financiero, oye, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Un consejo financiero que si tú coges un préstamo, dura 20 años para pagarlo. Sin embargo, roba un banco y en 10 años tú sales. Entonces, son las cosas que tenemos que mirar. No se ríe, pero es verdad. Coño, es difícil. Es mentira, ¿eh? Mira, y así tenemos que verlo porque se incentiva. Me meto en un solar y a los cinco años ya yo tengo mi título. Senador. Ahora, el nuevo anteproyecto del Código Penal sanciona justamente eso. Realmente como debe ser sancionado. Y ahí que tenemos que lograr que ese Código Penal sea aprobado. ¿Cuál es el proyecto de declaratoria de distrito municipal? Bueno, mira, tenemos que mirar la ley. Primero, si hay un tope para lograrlo. Los agregamientos son los principales. Y lo otro es que cumpla los requisitos. Para un distrito tiene que tener algunas cosas, para un municipio tiene otros requisitos. Finalmente, finalmente, senador. Estamos a ley de días para las elecciones a nivel congresual y presidencial. Mucha gente tiene descontento. El alto costo de la vida, deterioro de los servicios, un cambio que mucha gente entiende que no se le ha cumplido. Cuando hablamos de reforma y de cambios, porque se habla de impactos importantes y se siente que no lo hemos tenido. ¿Qué le puede usted decir a la gente de la provincia, a todo lo que nos está viendo a nivel, por supuesto, de su posición y su búsqueda de continuar y del gobierno central? Bueno, realmente nosotros en tres años, y algo que tenemos de gobierno, hemos visto contrario a esa parte que dicen que hay muchas personas con descontento. Es normal, más de 12 millones de habitantes. Entre ese año y gobierno, cuando tenemos ya una problemática de más de 16 años, un abandono total en lo que tiene que ver con esta provincia. Usted inició primero, pregunta, diciendo de las obras que están haciendo. Nunca en la historia se estaban haciendo tantas obras como están haciendo aquí. Que no hayamos entregado algunas, pero sí que se están ejecutando todas. Todas se están ejecutando y algunas ya entregadas. El descontento tiene que venir porque nosotros llegábamos a una crisis donde no teníamos 300 mil empleos, teníamos cero empleo porque el país estaba cerrado. Tuvimos que recuperar eso y tuvimos entonces que motivar para que se crearan otros empleos. Nosotros heredamos una ley muy importante que es la ley de administración, el MAP. MAP. Que justamente regula, regula justamente lo que tienen que ver los empleos y los profesionales de carrera. Miren, lo más importante para mí es que las cosas vayan cambiando. Yo creo que están cambiando. No vamos a cambiar el mundo de un día para otro. Miren que hasta el mismo creador del universo, Dios, cuando creó el Arca de Noé, dijo, yo no puedo con esto. Vamos a poner unos cuantos aquí para hacer un mundo nuevo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Ahora nosotros sí debemos cambiar la vida a muchas personas y seguiremos cambiando la vida. Para que terminemos la entrevista, ¿tú crees que tú eres realmente la mejor opción como senador de San Francisco? Bueno, es lo que dice la gente y yo estoy muy seguro. No se la lleven. Yo estoy muy seguro del trabajo que hemos realizado y lo presentamos ahora. Ahora, siempre hay otras opciones, pero la mejor está aquí. Bien, gracias a Franklin Romero, nuestro senador, por esta entrevista. La que no estaba leyendo al ayuntamiento, que dejen de usar esos platos de fondo y esos vasos de plazo.